¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contaremos un nuevo gameplay de Battlefield 1. Vamos a ver qué tal se nos da esta próxima batalla. Bueno, tenemos un avioncito que se juega a nuestro favor. ¿Ese también? Sí. Bueno, vamos a ver si esta vez podemos ayudar mejor al equipo. ¡Ven un aéreo! ¡Ven un aéreo! ¡Ven un aéreo! ¡Ven un aéreo! ¡Venimos un enemigo! ¡Aquí está! ¿Cuántos vehículos enemigos son? ¿Cuántos aviones enemigos son? ¡Qué gracioso ser italiano! Hasta ahora lo había... Habíamos pensado en el objetivo. Hasta ahora lo había escuchado en alemán. ¡Me interesa! ¡Ey! ¡Buena esa, compi! Yo no soy francotirador. Yo no debería estar aquí parado. Así que nos vamos a la pelea. Pero claro, ellos pueden venir con tanque o caballo. Y puede ser una oportunidad. Sobre todo la del caballo. ¡Uh! Eso cayó muy cerca. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bueno, eh! ¡Hemos tomado el objetivo Charlie! ¡Charlie! ¿Es nuestro? ¡Sí! ¿Charlie dónde está? ¡Ah, Charlie lo quitaron! ¡Hemos perdido el objetivo Charlie! ¡Vamos abajo! ¡Mamiamos! ¡Para prenderle un otro objetivo! ¡Ey! ¡Un otro aéreo! ¡Un otro aéreo! ¡Bárcalo! Lo bueno es que todo se destruye. ¿Cómo han avanzado? No me los quiero imaginar. Los juegos de... El año 2020 que estamos aquí mismo. Y luego los juegos del año... ¡No! 2095 para no ir muy lejos tampoco. ¡Uno me daño! De nuevo, por si acaso. Sé que es tan cerca. ¡Uh! Vamos, los cobrimos aquí. ¿Quién dispara? no sirve de nada pero bueno me ha matado francotirador no le ha contado estamos perdiendo el objetivo a ver qué nos podemos llevar de los vehículos nada aquí hay un barco que no sé si hago daño con él hemos tomado el objetivo eco a ver si no hace algo pero ya no está aquí no puedo aparecer vamos a hacer bravo como podemos ayudar hemos perdido el objetivo vamos 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 a aprender un arma buena para derribar el aéreo nada el objetivo que me disparó por si acaso si acaso está ahí voy arriba a ver si me cura cúrame cúrame doctor qué bueno las vistas quién 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 uff míralo escondido ahí te ayudo yo amigo gracias gracias pero más bien mátalo me ha vuelto a matar increíble me ha matado dos veces dos veces me ha matado se está aquí la carretera qué pena hemos perdido el objetivo hecho el objetivo de la me ha matado vale para los todos hemos tomado el objetivo de lo deseamos los de 191 bueno estamos ahí estamos parejos muy parejos venga vamos batería es de ella venga vamos y derribar los nuestros bien y derribado y derribado nivel 83 en la parte de la parte de 83 la burrada el objetivo delta normal que me maten desgraciado vamos con charly claro se me están matando mira un francotirador no lo había visto de verdad está ahí en la montaña hasta aquí puedo subirme al avión? no un barquito de estos vamos a embarcar a ver qué hacemos vamos a ver qué hacemos hemos perdido el objetivo charly quiero ir hasta eco quiero ir hasta eco a ver qué podemos hacer a ver si alguien se sube si vamos dale dispare a ver qué se quiere quedar aquí o sea yo tengo tengo... ah si tengo un bisel... ¡ay! vamos bien ragazzi bien ragazzi vamos 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 ¡Gracias! No llevo ni uno muerto, la ayuda es mínima que estoy haciendo, pero vamos perdiendo. Estamos con los italianos, a ver. ¡Uhh! ¡Desgraciado! ¿Cómo me clavas eso? Le haré tras, tras. ¿Puedo subirme a un avión? No. Vamos a Charlie. Vale, ahora que es nuestro, vamos a Charlie. ¡Uh! ¡No se ve nada! ¡Bravo! No está bravo. No está bravo allí. Otra granada. Dos granaditas. No sé si me puedo esconder aquí. Venga, la recuperamos. ¡No la puedo recuperar! Hay alguien por allí. Hemos perdido el objetivo Charlie. Y Beta lo estamos perdiendo. Eh, Bravo lo estamos perdiendo. Y no lo perdemos porque estoy yo aquí. Vamos. Bien. ¡Vamos! A ver. ¿Quién quiere venir conmigo? ¡Que no vamos a Echo! Hemos perdido el objetivo Alpha. ¡O a Charlie! ¡O a Charlie! ¡Toma, desgraciado! Lo atropellé. La única manera de atar a alguien hasta ahora, atropellándole. ¡Vamos! ¡Uh! Cañón, me ha matado. Pero lleva uno muerto. Y ha sido atropellado. Gracioso, ¿no? Esto se mueve, eh. ¿Qué es? Vamos por la mitad y el enemigo lleva ventaja. Venga, vamos. No sale nada, nada, nada. Creo que la segunda vez que estoy jugando con... Con meblina. ¡Muere! ¡Ah! Pero lleva dos muertos. Ese lo maté yo. ¡Sálvame! A ver. No tengo aviones. Hemos tomado el objetivo Alpha. Sí, voy para allá. Voy para allá. A ver. No se ve nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Vamos a pasar esto. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Cómo suena esto! ¡Wow! ¡Cañonazos! Aquí estoy yo. ¿Dónde? ¿Dónde me...? Estamos perdiendo el objetivo Alpha. Sí, ¿dónde me pueden matar aquí? Alpha. Hemos perdido el objetivo Foxtrot. Hemos tomado el objetivo del... ¡Tras! ¡Aaah! ¡Uuuh! Lo vi pero tarde. Lo vi pero tarde. Nivel 78 A ver Alfa, volvemos a Alfa Volvemos a Alfa Hemos perdido el objetivo Delta Delta Hemos tomado el objetivo Bravo ¿Dónde están los aviones? No se ve nada Voy Vamos Venga Dale Vamos ¿Por qué vaya a voltear? Estamos perdiendo el objetivo Bravo ¿Sí? ¿Bravo? Un poco no se viene, desgraciado Si no te llevo a los zombies Ahora guidi tú me dice Ahora guidi tú me dice Con neblina Con neblina La diferencia es enorme Tenemos un acorazado en camino De los nuestros Hemos perdido el objetivo Charlie Occhio Una mitragliatrice enemica Ascoltatore localizzato Ascoltatore localizzato Bien Bien ¡Bien! ¡Habamos finito la munición! ¡No! ¡Uhh! ¡Desgraciado! No lo había visto. Esta tiene mala pinta, esta pelea. Vamos perdiendo por 130 puntos. ¡Sería un milagro si avanzamos! A ver, ¿qué podemos hacer desde alfa? Estamos perdiendo el objetivo alfa. ¿Ven? ¿Dónde está alfa? ¡Granata partida! ¡Tenete ayuda! ¡A la cheta una primanza, mía! ¡Oh, qué pena! Es mucho ya la diferencia. No tenemos... ¡Ey! Un barco aquí. Es un barco. Es el acorazado que ellos decían. Hemos perdido el objetivo alfa. ¡Han de agotar su objetivo! ¡Ganación! ¡Ey! ¡Oh, Dios! ¡Uh! Es que no llevo nada. Solo dos muertos. Y el nivel es muy bajo. Bueno, bueno, bueno. Yo me voy a... ¡Bravo! Bueno, hemos bajado un poco la diferencia de 130 a... A 110. ¡No! ¡Mira que lo vi! ¡Mira que lo vi! ¡Con un cañón anti-tanque! ¡Desgraciado! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Soy un ser humano! ¡No un tanque! Estamos perdiendo el objetivo, Charlie. Sí, sí, sí. A ver si puedo aparecer ahí. Tomar venganza. El desgraciaten. Que me ha querido matar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde es Charlie? ¿Dónde está Charlie? Es aquí. ¡Uh! Me tiré justo donde estaban ellos. ¡Qué pena! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vamos! Bien. Lo maté de suerte. Lo maté de suerte. Esta es la granada. ¿Este ponte no le vio? Bien. Bueno, bien. Ya estoy ayudando un poquito más en este Charlie, pero estuvo duro. Estuvo muy duro. ¡El enemigo localizado! Vamos, pero... ¡Ah! ¡Tonto! ¡Buah! ¿Quién me ha matado? Míralo. Eh, los tanques son... Los tanques son duros. Bueno, he bajado la diferencia a 90, pero no va a ser fácil. Charlie, otra vez. No está fácil. No está fácil. ¡Vecielazo ahí! ¡Uh! ¡Me quieren matar! ¡Ayuda! Hemos perdido el objetivo Delta. ¡Salud! ¡Vamos! ¡Uh! ¡80 la diferencia, pero... Estamos perdiendo el objetivo Charlie. Pero es difícil. 80 la diferencia, pero es difícil. A ver, algún caballito, algo. Dame algo. ¡Ah! ¡Hemos tomado el objetivo Delta! ¡Bien! ¡Cachando y venga! Todos allí. La diferencia es 80 todavía. ¡Ah! 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 Vamos, por lo menos una balita. Mala idea. ¿Un avión? Ah, no, un francotirador. Bueno, llevo cuatro. Nos estamos acercando, pero no es suficiente. Estamos, ¿qué? A 60. A 70, menos, menos, menos. Vamos. Sería ideal... Matarles. Sería ideal matarles. ¡Uh! Nada. Uf, un avión. 70. Diferencia de 70 puntos y no podemos. No podemos. Nada, déjame ver. Qué pena, de verdad. ¡Bravo, venga! Un aereo enemigo, un tanque. ¿Dónde está ahí el tanque? Hemos tomado el objetivo Delta. Y Charlie. Charlie. Granada de 30. ¡Uh! Ha herido alguno ahí, pero nada. Señor, 60. Mira, de 130 hemos bajado, pero no podemos. No podemos. No podemos. Golf. Mira, vamos a golf. Los últimos segundos. 50 de diferencia. ¡Uh! Pero es muy lejano. Es muy lejano la diferencia. ¿Escuchó algo? Mira. ¡Uh! Nada, si yo ayudo a ellos. Qué pena. 50. Menos de 50, ¿eh? 49, 48, 46, 45. Nada. No creo que podamos. No creo que podamos. Hemos perdido el objetivo golf. Sí. Culpa mía también. Hemos tomado el objetivo Echo. ¡Hemigo ha perso! No, el objetivo no ha perso. Queda cuatro para ellos. Tres para ellos. ¡Granata y golo! No, el objetivo no ha perso. ¡Ah! Pero esto ha sido una bastante emocionante. Pues, mal dicho, ¿verdad? Esto ha sido una remontada bastante emocionante. Pero no se pudo. No se pudo hacer nada. Bueno. Señores, espero que os haya gustado. Dale like si te ha gustado. Coméntalo. Y compártelo para que otras personas puedan disfrutarlo. ¡Ah! Difícil. Difícilillo. Bueno, nos vemos en un próximo gameplay. Hasta la próxima. ¡Chao, gente!